En tanto, el coordinador de la Asamblea Regional del Cusco, Efraín Yepes, realizó un balance del primer día del paro y se pronunció en contra de la posición que vienen adoptando el presidente regional Hugo González y la alcaldesa provincial Marina Sequeiros. La medida de lucha se realizó en rechazo a la denominada Ley de Patrimonio Cultural. Aunque no lo crea, el paro de 48 horas decretado por la Asamblea Regional se cumplió en un 80%, puesto que las instituciones públicas dependientes del Estado trabajaron en su mayoría, pero las otras instituciones regionales encataron el paro y participaron en la movilización. Entre tanto, piquetes de manifestantes se trasladaron a las zonas de ingreso y salida del Cusco, donde bloquearon las carreteras, según Efraín Yepes. En este entendimiento, nosotros estamos trabajando en la unidad y creo que no vamos a desmayar. Sabemos que esta lucha es a largo aliento, pero tampoco podemos ser responsables de mandar a la masa al despeñadero. ¿Qué porcentaje del pueblo ha parado? Yo creo que el 95% de la población ha parado, en este caso los sindicatos y todo lo que tenemos que ver con el Cusco. Efraín Yepes Concha anunció que los integrantes de la Asamblea Regional se reunirán para evaluar el paro que se ha cumplido en su primer día, donde también adoptarán medidas que se aplicarán en el segundo día del paro. También habla sobre la posición que ahora vienen adoptando el presidente regional y la alcaldesa de Cusco. Bueno, ustedes muy bien saben la posición que tienen ellos, ¿no? Han salido, se quiere, de este marco de la unidad. Son las autoridades, no es el pueblo, el pueblo está presente. Ellos se han aislado y la historia les va a aplastar necesariamente y políticamente se están enterrando.